Música Si querés seguir en contacto con nosotros, informado durante las 24 horas y saber aún más sobre Náutica, te invito a que ingreses a ComunidadNáutica.com Es un portal muy completo donde vas a encontrar seguramente todo aquello que vos estás buscando. Así que anotá bien, acordate, ComunidadNáutica.com Ahora volvemos a Génova, seguimos recorriendo el Salón Internacional, que es uno de los más grandes del mundo. No te lo pierdas, mirá. Música Los yates de entre 15 y 60 metros de eslora son los grandes protagonistas de esta muestra con conocidas marcas como Asimut, AB, San Lorenzo, Monte Carlo, César Marín, Absolute, Ferlin y ya no, entre otros. Las marinas de veleros y catamaranes a vela ocupan también una amplia superficie con reconocidas marcas internacionales como Dufour, CNB, Benetton, Punta en Pajot, entre otros. Música Me ha llamado mucho la atención una tendencia nueva que está apareciendo de los balcones de Popa que lo pudimos ver en los buques o los cruceros de San Lorenzo y también es una gran cantidad de nuevos astilleros pequeños, italianos, que están surgiendo que realmente es sorprendente y que he visto un gran crecimiento con respecto al anterior Salón de Génova. Este es el salón de los semirrígidos por excelencia, no hay otro salón que tenga la cantidad que hay acá y la cantidad y diseño que hay acá. Acá el diseño es todo. Si vos venís acá y no tenés un buen diseñador es como ir a un restaurante donde el cocinero no estuviera, más o menos. Y la verdad es que es fantástico, o sea, muchos barcos, tienen casi mil expositores, muchos visitantes. Especialmente esta área de aquí, que es la de Megayates, donde más o menos venimos, que esto es tal vez la novedad, lo que he visto y un poco aparte del otro, que es más o menos parecido. Música En Génova 2018 estuvieron presentes algunos empresarios argentinos, fabricantes de embarcaciones y representantes de conocidas marcas. Mira, realmente estoy muy impresionado, es mi primera vez en este salón náutico. Realmente la cantidad de productos que hemos podido ver, realmente es impresionante. Y bueno, en particular nosotros, las marcas que nos tocan a nosotros distribuir en la Argentina, digamos, pude ver los nuevos motores de Suzuki, el 325, Duoprop y el 300 caballos, que próximamente los estaremos presentando nosotros también en el salón náutico de Buenos Aires. Y lo mismo con Yamar, nueva línea de motores, realmente muy bonito. Creo que viene creciendo año a año el salón de hace un par de años atrás. Y la experiencia muy linda, la verdad que muy lindo el clima, también ayuda. Y bueno, con compañeros de Argentina vinimos a visitar el salón. Esto es increíble. La verdad que tiene una dimensión que yo no pensaba que era tan importante. No pensaba que era tan importante el mercado de semirrígidos, el mercado de los tender, los nuevos barquitos, esto, y las líneas que son totalmente distintas a lo que nosotros estamos acostumbrados. Va a haber que empezar a llevar el dibujo para ese lado. Tal es la trascendencia de este salón náutico para Italia y Europa, que de la cena de gala y apertura, a la cual estuvimos invitados, participaron, entre otras figuras, Federica Pellegrini, campeona olímpica de natación y actual plusmarquista en 200 y 400 metros libres. Es toda una celebridad para el deporte italiano. Además, visitó la muestra el presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, quien arribó en barco, como no podía ser de otra manera. La náutica para Génova es como la moda para Milán, la religión para Roma o los autos deportivos para Módena. En Génova se respira náutica y la ciudad se prepara durante todo el año para su salón náutico. Se visten de gala sus calles y principales paseos. Las embarcaciones salen a la calle y hasta la fuente de Piazza di Ferrari, la más importante de la ciudad, toma el color azul del mar como un rito y tradición de este histórico puerto del Mediterráneo. Comunidad Náutica.com, sumate, sé parte de este mundo.